Esta noche lo vamos a hacer todos junto a él porque está aquí, está en el escenario, es un amigo de la casa Lo tenemos de vuelta, ya está con nosotros, Luis Ponzi A final de la vez My name is Yo sé que tú tienes premios muy importantes, este es el más importante aquí en Viña del Mar. Para ti, entre los 18 hay Gabriota de Oro. Para ti, entre los 18 hay Gabriota de Oro.